Música Háblame Rosa, dime algo Que guapa eres, que guapa estaría tu madre Y tu también dime algo, anda Que guapa sois todos ustedes Viva el grupo 7, alias Tu el que ha hecho, es cual Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? ¿Y tú? ¿Bien? Bien, ¿no? A ver si veo más gente. A ver si veo más gente por aquí. Hola a todas. Bien, la abuela acaban de llegar, ya que están llegando. Dime algo, anda guapa. Bien, la abuela acaban de llegar, ya que están llegando.